Nuestro grupo se llama AUS, Amigos Unidos Solidarios. Ya tenemos un Instagram, estamos moviendo por ahí, por las redes. Y bueno, la idea es este mes, hasta junio, ayudar a Martín da Silva con Dejando Huellas. Ellos hacen meriendas en ayuda también con Naita Hernández. Ahora la campaña se llama Corazón de León, está muy bueno. Ayudan a merenderos, llevan las meriendas y también hacen canastas y un sistema crédito que están haciendo con acopio en el Instituto Latinoamericano. Nuestra idea es ayudar desde Fénix, desde Barber Home, desde Sabrina Stilta Unisex, que está ubicado en Maldonado Park. También los teléfonos que les voy a estar diciendo que son 098-930079, 098-930079, que es el de Pilar Marrero, y si no, el mío, que es el 099-982443. Nosotros estamos también yendo a buscar lo que es alimentos y ropa. Estamos recolectando lo que es alimentos y también ropa, porque en junio tenemos la campaña del abrigo y estamos muy abocados a eso. Estamos lavando ropa, preparándonos. Vamos a acompañar a Martín con Dejando Huellas a los lugares donde esté brindando la ropa para niños y personas que la estén necesitando, así que estamos muy contentos con eso.